El manicomio es nuestra zona y vamos a ver si nos rascamos carta se tiró conmigo, me voy a la mierda yo Tienes que iré a mi lado, se tiró conmigo, me voy a la mierda No voy a la mierda señores, no me importa si muero, me da bronca no agarrar nada, estoy embrancado, me voy con bronca. Adiós, a ver si revienta mi blabón. Adiós, a ver si revienta mi blabón. Adiós, a ver si revienta mi blabón. Me quedé con ganas de comprarme el legendario de este, pero soy un ser pobre, soy un ser pobre, no me puedo andar comprando todo lo de una ruleta, carajo. ¿Eh? Acá tengo, yo tengo mis propias cartas, hijos de puta. Ahora sí señores, ahora sí, ahora sí. No, con un MK2, ok. Me la aguanto con un MK2, no me la aguanto. Ahora te lo cuento. Me faltan 15 cartas, yo quiero traerlas. Quiero tener las 120 cartas, quiero tener las 120 cartas señores. Quiero ir a una, por lo que quiero, mi deseo es tener las 120 cartas. No quiero andar con boludeces. No me gusta, no me gusta. Y ahí me viene un helicóptero. Si te digo que tengo miedo, tengo miedo, eh. No ando mintiendo. No, no. Acá hay dos cajas. Acá hay dos cajas. Y acá vino el helicóptero a agarrar esta. Ah, acá hay una. A ver si está mi puta arma. No, no, boludo No lo podes ser, amigo No podes ser El mejor momento, chavos Andá a dormir Andá a dormir, amigo Estamos comiendo unas galletitas, señora Sonido de desplazador no, no me la creo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no the airdrop is coming no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿No muere? ¿Qué pasa? El airdropo está terminado. ¿Qué pasa? El airdropo está llegando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El airdropo está enviado. el último vuelo de revivir va a llegar en un minuto carga amigo No tengo bala, la concha de mi... No, 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 no. No siguen. Tengo balas señores, tengo munición, carajo. Tengo balas señores. I think the terminal is almost ready. Air drop has been delivered. ¡Gracias! 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 ¡Altar State Zone is collapsing! ¡Altar State Zone is collapsing! ¡Altar State Zone is collapsing! Bueno... A ver si hice alguna baja con el... ¡Altar State Zone is collapsing! 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 ¡Mata a 10 en el medio! Bueno, ya llevo 3... ¡Todo suma! ¡Todo suma! ¡Todo suma! ¡Y nos vamos! ¡Queridos Rambeautix! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!